De por sí ya había discriminación en el mundo y llegó la pandemia. Reza el dicho, ya éramos muchos y parió la abuela. La crisis sanitaria incrementó la marginación y cuando comenzaron las vacunas, hasta estas fueron etiquetadas como buenas o malas. Por ejemplo, si usted se vacunó con Sinovaco Cancino, la Unión Europea le impedirá visitar algún país europeo. Para ir a Estados Unidos, usted debe estar vacunado, no importa la marca, pero si fue con la rusa Sputnik V, olvídese de que lo dejen entrar. Y ahora allá, en Estados Unidos, se traen la guerrita de cuál es la mejor vacuna, si la Pfizer o Moderna, es decir, más discriminación a los vacunados que confiaron en eficacias. Pero hasta eso, la competencia está buena, ya que la calidad de ambos productos es alta. Hasta ahora, se han distribuido en el país unas 221 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech frente a unas 150 millones de dosis de la vacuna Moderna. En media docena de estudios publicados en las últimas semanas, la vacuna de Moderna pareció ser más protectora meses después que la de Pfizer-BioNTech. La investigación publicada el viernes por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades descubrió que la eficacia de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la hospitalización cayó del 91 al 77 por ciento. Tras un periodo de cuatro meses después de la segunda inyección, la vacuna de Moderna no mostró ningún descenso en el mismo periodo. Si la brecha de eficacia sigue aumentando, puede tener implicaciones para el debate sobre las vacunas de refuerzo. Las agencias federales evalúan esta semana la necesidad de una tercera inyección de la vacuna Pfizer-BioNTech para algunos grupos de alto riesgo, incluidos los adultos mayores. Los científicos que en un principio se mostraron escépticos ante las diferencias señaladas entre las vacunas de Moderna y Pfizer se han ido convenciendo poco a poco de la disparidad que es pequeña, pero es real. Y a nosotros nos tocó de la que había. No se podía escoger la marca. Así que ahora estamos estigmatizados y seremos discriminados por el biológico inyectado. Con esta realidad, estas son al día las cifras del coronavirus. En la capital se han registrado 6,758 casos positivos, 18 más que ayer. Se han recuperado 6,220. Hay 31 en investigación y ha habido 418 defunciones. En el estado de Guanajuato se han confirmado 175,088 casos. Hay 873 en investigación. Se han recuperado 157,904 y han fallecido 12,434 personas. 24 más en 24 horas. En México se han registrado alrededor de 3,664,000 casos y han fallecido, según cifras oficiales, 277,507 personas. En el mundo los casos ya superan los 234 millones y han fallecido más de 4,800,000 personas. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Denek Insunza.